El amor de mi guro es tan grande que jamás me he podido olvidar No he encontrado en mi vida una fuerza que de mi alma lo pueda arrancar Yo lo llevo esculpido en el alma en el centro de mi corazón Sé que ya no podrá ni la muerte arrancarle a mi pecho ese amor Yo en un tiempo traté de olvidarlo no volverme a acordar de él jamás pero todo lo que hice fue inútil ese amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre con más fuerza y más intensidad es cual llama encendida en el alma que con nada se puede apagar No hay pecados, ni faltas, ni ofensas que mi guro no pueda perdonar El amor de mi guro es tan grande Yo en mi vida no he visto otro igual Si por ser Hare Krishna me odian y la muerte me quieren desear Ya ni el mismo terror de la muerte lo podrá de mi vida arrancar Yo en un tiempo traté de olvidarlo No volverme a acordar de él jamás No volverme a acordar de él jamás Pero todo lo que hice fue inútil ese amor no se puede olvidar Hoy lo siento que hierve en mi sangre con más fuerza y más intensidad Es cual llama encendida en el alma Y con nada se puede apagar ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!